Muchas gracias a todas, a todos los que han hecho posible este torneo. ¿Cuál es el fundamento de la salud, la prevención? Valores que nos interesan los aprendemos en este tipo de actividades. La salud, pero también es tu salud emocional. Por eso es un torneo de barrio, se llama, le pusieron el carnal del barrio. 98 equipos, vamos muy bien en este torneo. Estimamos que va a llegar a 360. La gente que participa, participa porque quiere. Este torneo tiene como propósito fomentar el deporte, la convivencia, el que estemos juntas, juntos. Imagínense lo que podemos hacer para el futuro. Imagínense lo que puede ser el siguiente nivel. De fútbol, y de básquetbol, y de béisbol, y de todas las entidades deportivas en México. La adversidad, lo nuestro. Siempre hemos salido adelante y persona que no esté en alguna actividad física, los hábitos. Por posible, gracias por invitarme. Y bueno, que gane el mejor. ¡Gracias!